hola buenas bueno si estáis usando wordpress y usáis las categorías como estoy usando yo aquí en post y categorías bueno yo lo tengo en inglés porque soy un pro vale pero vosotros tendréis en español que es exactamente igual y por ejemplo no pues este esta categoría le doy a view se me abre esta nueva pestaña pestaña y aquí me pone la url y el categoría este que me molesta un montón porque tiene que salir no quiero eso bueno pues se soluciona de la siguiente manera volvemos a nuestro wordpress y aquí en settings le damos a permalinks o enlaces permanentes creo que es en español y yo lo tengo en en post name bueno nosotros aquí lo podéis poner como os dé la gana vale pero aquí en opcional en categoría veis tenemos que poner un simple punto nada más le damos a save change vale guardar cambios volvemos ahora a las categorías categorías y ahora en el mismo le damos a view y señoras y señores ahí lo tenéis no existe nunca más el maldito categoría que no me agrada nada muchas gracias por ver el vídeo de la licita gustado y te ha servido suscríbete y yo que sé sé feliz no no sé lo que quieras